Nuestro tema es control prenatal y el equipo está conformado por Mau, Nelly, Rosa Eli y Lali. Nosotros vamos a presentar 5 fotos sobre nuestro tema. A continuación tratamos de explicar lo que es las fases del control prenatal o atención prenatal, las cuales son un conjunto de actividades sanitarias que reciben las personas que se encuentran embarazadas o en estado de gestación. Todo esto cabe recacar que es antes del parto, ya que esta atención médica es fundamental para asegurar un embarazo sano y seguro y conservar la vida del feto. Cuidados prenatales. El ácido fólico ayuda a formar el tubo neural. El ácido fólico también es muy importante porque puede ayudar a prevenir algunos defectos de nacimiento graves, como lo son del cerebro, que encontramos la anencefalia, de la columna vertebral, la espina bífida. Se recomienda que las mujeres tomen al menos 400 microgramos de ácido fólico todos los días. Los ultrasonidos como controles prenatales son muy importantes, ya que nos ayudan para obtener la ubicación anatómica, la edad gestacional del embarazo y número de embriones o fetos, así como el despistaje de anomalías congénitas y enfermedades cromosomáticas. Mantener un chequeo constante de la presión arterial de las pacientes embarazadas es de suma importancia, puesto que después de las 20 semanas estas caen en riesgo de contraer preeclampsia, lo cual es un aumento anormal de la presión arterial de estas mismas, las cuales pueden poner en riesgo su vida y la del bebé. Los controles prenatales deben iniciarse durante el primer trimestre, puesto que asegurar un estado físico y emocional de la madre es sumamente importante para mantener un parto exitoso. ¡Gracias!